Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos, les saluda Real Forever señores Dándole gracias a todo lo que utilizo en mi código de creador Un saludito a Dylan que recientemente ha hecho una buena compra Muchísimas gracias por el apoyo con el código de creador Muchísimas gracias a los miembros que están apareciendo en pantalla Señores vamos a hablar de lo que es el martillo de Torps Si, ya aparece en el mapa Aquí en esta ubicación un videito bastante rápido, bastante corto Para mostrarle esta ubicación Para si alguno de ustedes pues no sabía de esta información Pues se informe y si está fuera del Fortnite Pues entre de un pronto a ver esto Que está bien, bien curioso señores Ya está finalizando la temporada Y ya estamos a punto, a punto de estar en la temporada número 4 Y ya empiezan a verse Pues ya como es lo que es el martillo de Torps Lo que va a ser prácticamente un cosmético de la skin en el juego Recordar señores que ya Estamos a poco tiempo, a poco tiempo señores De tener nuestro pase, nuevo pase de la temporada 4 Vendiente al canal que vamos a estar sorteando unos cuantos pasecitos Así que señores Apoyar, apoyar con el código de creador YT-RealForever en la tienda del Fortnite Estar pendiente al canal Suscribirse, activar la campanita si son nuevos Para que estén al tanto De todo lo que va llegando al canal señores Muchísimas gracias a todos por el apoyo Ya hemos llegado a los 5000 suscriptores señores La familia cada día más está creciendo más señores Les recomiendo el momento de llegar aquí Que puedan ir por este cofre que he cogido yo ya Que pueden conseguir algo mejor que lo que yo he conseguido en este caso Ya que todo el que viene hasta esta zona Siempre busca armas Por el mismo caso Y vaya curiosidad Este escopeta Siempre quita mucho Y yo le he dado de escopetazo a este colega Y no lo he matado Justamente lo tuvo que matar al otro Pero bueno señores, así es la vida Recordar señores Al momento de venir aquí Tomar un arma Buscar un arma Antes de venir a ver el martillo Ya que en verdad Todo el mundo Está cayendo en esta zona Todo el mundo está cayendo en esta zona No es un desafío No te darán experiencia por venir aquí Pero Puedes venir y verlo Puedes venir y verlo Señores Recordar Según las filtraciones Voy a hacer un videito Luego de este video Van a ver otro video En el cual ya le estaré hablando De lo que estará pasando Al final ya de la temporada Que ya prácticamente Obviamente ya está finalizando Pero hay un dato muy importante Al final Habrá como un mini evento No sé exactamente a qué va esto Pero se estarán enfrentando Grupo de Marvel Con skin de Fortnite De la más épica Y todo eso No sé Algo así He visto en los filtradores Así que señores Espero que este video Pues le informe un poquito Ya sobre el pico de Thor Que está en el mapa Este cráter Que ha abierto aquí Al momento de caer Pues nada señores Eso ha sido todo Para informarlo brevemente Espero que les guste Dale un hermoso like Suscribirse si son nuevos Nos vemos Y hasta la próxima señores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!